bueno tenemos acá este variador tc marca de cc de 590 entonces lo primero que vamos a hacer es energizar como tal el control a 110 entonces pues esperamos que arranque lo siguiente que vamos a hacer es energizar como tal la parte de potencia que en este caso son 380 y lo que vamos a realizar como tal es un arranque manual donde vamos a verificar que va a tener una salida y que él y que el voltaje de film va a aparecer entonces vamos a realizar el start primero un enable luego el start como podemos observar pues el voltaje que corresponde al film se enciende y acá como podemos observar en la salida estamos detectando un voltaje menos 90 voltios dc que pues pues el menos se determina el sentido de giro en este caso del motor dc entonces como podemos observar el equipo no está generando ningún tipo de alarma ni de falla y ya como tal está hasta acá podemos realizar la prueba ya que no tenemos el retorno que generalmente lo realizan a través de un tacómetro ac o dc dependiendo de la aplicación pero como podemos observar el equipo como tal no está generando ningún tipo de alarma está generando salida y entonces ya lo vamos a enviar como tal al sitio para que realicen las pruebas como tal en la planta